GOMBALGO ANIMATE presenta Bien, ya llegamos con Valdarwin, traje una Domino's Pizza de peperón y chorizo y queso crema Y también traje dulces de todo Y yo traje estrellitas de Carl Jr. Y yo traje bajete de Subway para todos los 8 Y también trajimos otra vez muchos sabores de Takis Y también trajimos música para no aburrirse A disfrutar de la fiesta Yeah, I won the game This is a good pizza Yeah, I won a teddy bear Oh Vamos a comer el canal de Rafanga Hasta borro todos sus videos Y hasta ya no, sube videos y también copia nuestras ideas PINCHE RAFANGA PINCHE RAFANGA Hasta fueron GOMBAL y Darwin, voy a llamar tu mamá No te metas don a policía, nosotros podemos a destruir el canal y punto ¡SPIENTRO! Me duele mucho GOMBAL, DARWIN están castigados por 40 años Por hacer una fiesta con conejo ardilla de Apitrifwindspan Dockfone Ruauauauauauaua ruuuuuuuu... aaaaaaa